Me acaba de llegar un paquete de Inglaterra, que viene con cierta periodicidad, según tenga yo, posibles, porque son crisálidas de mariposas. No todas las mariposas que tenemos en el jardín de las mariposas las hemos creado nosotros, muchas sí, a temporadas todas, pero de vez en cuando, sobre todo en verano, traemos alguna crisálida de fuera, que vienen haciendo un recorrido bastante largo, porque son la mayoría de Filipinas o de Indochina, y las importa un inglés, el inglés nos manda una lista de sus existencias, y nos manda las crisálidas que acaban de llegar en un viaje rápido, y que aquí ahora voy a abrir a ver qué maravillas vienen aquí. Aquí viene la lista del Butterfly Pan, y aquí levanto yo esto con mucho cuidado, y nos encontramos un primer piso de mariposas. Bueno, aquí hay unas mariposas que tengo muchas ganas de tener. Esta está a punto de nacer, ha llegado por los pelos, porque ya ha cambiado de color. Habrá otro piso debajo. Estas crisálidas amarillas son de la Ideale Euconoe, que voy a hacer probablemente un día de estos un juego malabar, amaestrándolas, que también les enseñaré. Y después, aquí abajo, queda otro piso, vienen muy colocaditas, todas aquí. Ahora las voy a proceder a la segunda parte, que es colocarlas en sus palitos, para después meterlas en la vitrina, donde van a nacer a la vista del público. Vienen colocadísimas, da gusto verlas. Vienen con un poquitín de seda, al final del abdomen, lo suficiente para pegarlas. Si no, siempre me queda la posibilidad de hacer así, añadirles un poquitín de algodón, y con eso las pego. Es trabajo de joyería. Vamos con ellas. Les voy a presentar a mis futuros huéspedes, cuando nazcan. Esta es una crisálida de mariposa hoja. La calima, preciosa. Estas otras, que tienen dos colores, porque las hay verdes y las hay amarillas, son de la misma especie, es la Evomoria glaucipeps. Esa mancha naranja la tienen en el ala. Y quiere decir que van a nacer mañana o pasado esa. Después aquí tengo Papiliopolites y Papiliurumanzovia. Aquí les voy a contar otra curiosidad. Los papilios muchas veces hacen la misma crisálida. Dos rugas hermanas, pero muy diferente. Esta la he hecho debajo de una hoja, donde era verde, y ha sido verde. Esta la he hecho en un palo, donde ya se habían comido las hojas. Y para camufrarse de palo, son marrones. Nada más hay esa diferencia. Ellas hacen crisálida en función de su situación, de un color o de otro. Esta es una mariposa, el Grafium, que la oruga come chirimoya. Son muy malas de pegar, porque tienen un genio. Las crisálidas no hacen más que dar saltitos. Después, aquí tengo las Ideale Euconoae. Que si tienen suerte, haré un juego de manos precioso y las amaestraré. Ya se lo enseñaré. Esperemos que salga bien. Aquí tengo otras mariposas. Los Morphos. El Morpho Peleire. Es una mariposa azul, que en todas las cajas de decoración que vean por ahí de mariposas, siempre ponen una del centro. Son muy bonitas. He criado muchas. Un año he criado 400. Estaban volando por ahí que la gente se asustaba, porque venían en bando. Las orugas son bastante lentas de desarrollar. Tengo que pensarlo en el mes de enero, si las voy a criar, para tenerlas para junio, julio y agosto. Voy con ellas. Voy a pegarlas. Trabajo de artesanía. Trabajo de artesanía. Pues he terminado mi trabajo, me ha llevado aproximadamente una hora, hora y cuarto, porque es un trabajo de precisión, hay que hacerlo con mucha delicadeza. Las crisálidas de mariposas son muy frágiles, son insectos vivos, algunas empezarán a hacer mañana y hay que colocarlas con mucho cuidadito, usar un pegamento, poner una gotita, ponerlas un poco de sed, al final un poco de unos hilos de algodón si no tienen, para que se sujeten bien, y ya están aquí instaladas. Ahora las meteremos en sus urnas, donde podrán verlas nacer si son madrugadores, porque entre las 10 de la mañana y las 12, nace la mayoría. Tardarán en nacer 4, 5, 6 días y esta semana, el que quiera y madrugue y venga al zoo, no se perderá el espectáculo, que es muy bonito, porque ver nacer una mariposa es como un pequeño milagro. Como de aquí nace una mariposa azul así de grande, es poco menos que un milagro. Pero yo lo he visto muchas veces y lo sigo un día disfrutando, y es lo que llevo en este momento 31 años con el insectario, y muchos más de mi vida criando mariposas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!